Para dar comienzo a este siembro y cosecha vamos a compartir una reunión informativa que organizó APRONOR, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino. La misma estuvo dirigida a sus socios y el objetivo fue dar a conocer las características de la nueva línea de créditos que propone el Banco Nación, para poder estimular de esta manera la inversión productiva. Todas las características en esta nota. Estamos con este ciclo de charlas que nos gustaría hacerlo con más frecuencia porque a veces las actividades no lo permiten, así que bueno, aprovechamos esta temporada que tenemos ahí una pausa hasta que arranque la cosecha fina y bueno, armamos dos charlas, una que veníamos posponiendo desde agosto que queríamos hacer con la gente de Banco Nación para presentar la nueva línea 700 de créditos. El gerente quería a través nuestro informarle a los productores sobre lo que abarcaba esta línea y los beneficios que puede traer para el sector. APRONOR tiene sobre todo productores chicos y medianos que a veces la llegada de manera individual se dificulta entonces de estar nucleado en una asociación dinámica como la nuestra que siempre está pujando por tratar de resolverle la vida al productor en cuestiones de AFIP, en cuestiones en este caso de Banco Nación y viendo que existe la voluntad en este caso de la gerencia zonal de agilizar y aceitar todos los trámites y simplificar también los trámites sobre todo en carpetas de crédito del banco, bueno, nos pareció oportuno ponernos a disposición y servir como intermediarios entre la institución que es el banco y los productores para poder brindarle soluciones a los productores y también a los gerentes que se niegan mucho a veces con que las carpetas no vienen como tienen que venir, así que bueno, sirviendo de nexo mucho interés por parte de los productores, ¿no? porque estuvieron muy pendientes en toda la disertación. Sí, la verdad que estuvieron muy atentos, lo que pasa es que la reglamentación 700 ha sido un acierto, entiendo yo, del directorio facilitando el acceso al financiamiento a cualquier actividad y en especial los productores es una tasa absolutamente negativa en su importe, en su cuantía frente a las tasas que normalmente se registran en plaza, ¿no? con una variable entre 5 y 6 puntos menos que la mejor tasa de mercado. ¿Y los montos de cuántos son? Los montos, la capacidad máxima prestable no está determinada por la línea, no hay límite, la capacidad prestable se determina por la relación patrimonial y la capacidad de repago de cada cliente, o sea que en el volumen comercial operativo que tenga el cliente va a tener un crédito acorde a ese volumen operativo. ¿Y quiénes pueden acceder, digamos, y cuáles son las exigencias del banco? Digamos, ¿qué carpeta tiene que presentar el productor para poder acceder a esta línea? Lo que el banco busca es que se vincule, nosotros tenemos clientes a título personal, personas humanas y personas jurídicas. En el caso de la persona humana lo que hace el banco es hacer una manifestación de bienes donde en esa manifestación de bienes vuelca su situación, su patrimonio, cómo hacen las compras, cómo hacen las ventas, qué rentabilidad tiene y qué perspectiva de negocio, proyección de negocio tiene hacia adelante. En mérito a esa vinculación se logra determinar una capacidad prestable y un crédito atado a la medida de la necesidad de financiamiento del productor. La reglamentación 700, la única limitante que tiene es que para todas las personas, menos para gran empresa de acuerdo a la tipificación del banco central. O sea que el banco está haciendo foco en las pequeñas y medianas empresas para tratar de reactivar la economía regional en todo el país. Claro. Y esos préstamos son para la compra de bienes, de insumos, maquinaria agrícola. ¿Hasta dónde va a estar enfocado la inversión? Es un crédito muy amplio, el destino es la adquisición de bienes de capital, como usted menciona, maquinaria, maquinaria agrícola, eventualmente cadena de producción, pero permite financiar todo, desde un proyecto de inversión ganadero hasta un proyecto de inversión turístico. Es decir, el banco ha logrado, a través de la gestión y determinación del laboral directorio, generar una línea que tenga la posibilidad, que tenga no un acceso sectorizado, sino un acceso general para todos los clientes, donde la actividad propia del sector tiene condimentos esenciales de la misma línea. ¿Por qué? Porque obviamente el plazo de repago de un productor ganadero no es el mismo que de un comerciante. Sin embargo, la línea sirve tanto para el ganadero como para el comerciante. A través de inversión o de capital de trabajo, son los dos aspectos más importantes que permite financiar la línea. ¿Y la devolución hasta cuántos años va a ser? ¿Cuál es el plazo? Y depende de la moneda, pero puede ser a 10 años en pesos, a 7 años en dólares y hasta 15 en unidades de valor adquisitivo. Todas tienen que estar en función de la vida útil de lo que eventualmente se financia y de la capacidad de repago que tenga el cliente. Bien, bien. Entonces, por más consulta, ¿a dónde pueden dirigirse los productores? En cualquier banco, en el banco más cercano. Esta es una línea general del banco, está en todas las sucursales del banco. Los condicionamientos y los requisitos son absolutamente todos iguales. Y lo que sí, cuando se hace la vinculación, el banco de esa misma línea toma el tratamiento esencial de acuerdo a la actividad que el solicitante tenga.